Hola, soy Daniela Galeano y les doy la bienvenida a Oración y Alabanza para el Alma. Hoy abro mi corazón para que juntos busquemos la paz y guía que necesitamos. Que este espacio sea un momento de intimidad, donde podamos escuchar la voz del Padre, recordar con gratitud el sacrificio de Jesús y recibir revelación fresca del Espíritu Santo. El bautizo del Espíritu Santo es una experiencia de profundo avivamiento, que va más allá de lo visible, una transformación que toca cada rincón del ser. Esta experiencia divina representa no solo una conexión especial con Dios, sino también una renovación de nuestra vida, pensamiento y propósito en todas las áreas. Es una invitación a vivir en plenitud, bajo la guía del Espíritu Santo, quien ilumina nuestro camino y nos otorga la fortaleza y sabiduría para enfrentar cada situación con fe. Profundizar en esta búsqueda es, en esencia, descubrir los tesoros espirituales que Dios tiene preparados y permitir que su Espíritu llene cada parte de nuestro ser. Una palabra clave relacionada con el bautizo del Espíritu Santo es la griega baptizo, que significa sumergir completamente. Este término implica una inmersión profunda, un acto de ser sumergidos en el Espíritu Santo para que Él sea la esencia de todo lo que somos y hacemos. La idea de ser completamente sumergidos nos motiva a abrir cada área de nuestra vida al Espíritu Santo para que Él trabaje en nosotros de manera integral. Así como el agua cubre cada rincón al ser sumergidos, De igual forma, el Espíritu cubre cada aspecto de nuestra vida, transformándonos desde adentro hacia afuera. En el trabajo, en la familia y en nuestra vida espiritual, el bautizo del Espíritu Santo actúa como una fuente inagotable de poder y gracia. Hechos 1.8 nos dice, Este versículo destaca cómo el bautizo nos otorga poder para ser testigos, no sólo de palabra, sino en nuestras acciones diarias, reflejando el carácter de Cristo en todas nuestras responsabilidades y relaciones. En el trabajo, este poder puede manifestarse en nuestra integridad, en la sabiduría para tomar decisiones correctas y en la capacidad para influir positivamente en los demás. En la familia, el Espíritu nos ayuda a amar con paciencia, comprensión y perdón, fortaleciendo nuestros vínculos y dando un ejemplo de unidad y amor incondicional. En nuestra vida espiritual, Él nos da la fuerza para perseverar, orar con fervor y buscar su presencia con todo nuestro ser. Varios personajes bíblicos son un reflejo de cómo el bautizo del Espíritu Santo transforma vidas. Uno de los ejemplos más notables es el apóstol Pedro, quien antes de recibir el Espíritu Santo era impulsivo y temeroso, llegando incluso a negar a Jesús. Sin embargo, en el momento en que fue bautizado por el Espíritu, en Pentecostés, Pedro se convirtió en un líder audaz y lleno de fe. Él predicó con poder, realizó milagros y fue un testimonio vivo de transformación. Otro ejemplo es el apóstol Pablo, quien tras su encuentro con el Espíritu, fue empoderado para llevar el mensaje de salvación a diversas naciones, a pesar de las adversidades y pruebas que enfrentó. Estos ejemplos nos inspiran a entender que, cuando somos llenos del Espíritu, nuestras debilidades se transforman en fortalezas y nuestras vidas adquieren un propósito eterno. Para vivir bajo el bautizo del Espíritu Santo, hay pasos prácticos que nos ayudan a permanecer en su llenura cada día. Primero, cultivar una vida de oración constante, pidiendo ser llenos del Espíritu Santo y de su guía. Segundo, meditar en la Palabra de Dios, que nos revela su voluntad y nos permite conocer la voz del Espíritu. Tercero, practicar la obediencia y abrirnos a ser moldeados por Él, dejando a un lado el ego y las decisiones propias, para hacer su voluntad. Cuarto, servir a los demás, ya que el Espíritu nos capacita para hacer luz en cada lugar donde estemos. Estos pasos no solo nos acercan más a Dios, sino que también hacen que su poder fluya en nuestras vidas de manera continua. ¿Cómo se manifiesta el bautizo del Espíritu Santo en mi vida diaria? ¿Qué áreas de mi vida aún necesitan ser sumergidas completamente en Él? Estoy dispuesto a dejarme guiar y a vivir bajo su autoridad en cada circunstancia. Hagamos juntos esta oración. Padre Celestial, vengo delante de Ti con un corazón sediento, un corazón hambriento de Tu presencia y Tu poder. Hoy quiero ser bautizado en Tu Espíritu Santo de una forma que transforme cada fibra de mi ser. No quiero solo una experiencia pasajera, sino una inmersión completa en Tu Espíritu, para que Él sea el que me guíe, me enseñe y me llene en cada momento de mi vida. Padre, estoy aquí porque anhelo que el Espíritu Santo tome el control total de mi vida, que me llene con Su poder, Su sabiduría y Su amor. Señor, Espíritu Santo, ven a mí y lléname. Anhelo experimentar Tus dones de una forma profunda, reveladora y poderosa. Señor, derrama en mí el don de la sabiduría para que pueda ver las cosas desde Tu perspectiva, para que mis pensamientos y decisiones sean conformes a Tu voluntad. Dame el don del conocimiento para comprender Tus misterios y tener revelación directa de Tu corazón y de Tu propósito en cada situación. Derrama sobre mí el don de la fe, una fe inquebrantable que no vacile, que se mantenga firme ante cualquier adversidad, una fe que inspire a otros y que se mantenga anclada en Tus promesas. Señor, también clamo por el don de sanidad, que a través de mí, Tu poder sanador fluya hacia los demás, para aliviar el dolor y restaurar cuerpos, mentes y corazones en Tu nombre. Dame el don de hacer milagros, para que Tu gloria sea manifiesta, para que aquellos que duden puedan ver Tu poder y ser testigos de Tu majestad. Anhelo, Señor, el don de profecía, para hablar Tus palabras con claridad y valentía, para poder traer esperanza, edificación y consuelo a aquellos que lo necesiten. Espíritu Santo, quiero ser un canal de Tus dones y Tus frutos. Quiero vivir en la paz que sobrepasa todo entendimiento, en el gozo que sólo Tú puedes dar, en el amor que viene directamente de Ti, ese amor que trasciende barreras, que no espera nada a cambio y que todo lo soporta. Señor, dame el don de discernimiento, para reconocer las intenciones y discernir los espíritus, para nunca caer en confusión ni en engaños, sino vivir siempre en la verdad que viene de Ti. Padre, anhelo el don de lenguas, para hablar en esos misterios celestiales, que sólo Tú puedes entender y para construir mi espíritu en la intimidad de la oración. Dame la interpretación de lenguas para comprender y traducir esas palabras de Tu espíritu para la edificación de Tu iglesia y el consuelo de aquellos que buscan respuestas. No quiero vivir una vida superficial, Espíritu Santo. Quiero vivir completamente sumergido en Tu presencia, que cada respiro y cada pensamiento sean para Ti. Sumérgeme, Señor, en la profundidad de Tu amor, en el poder de Tu Espíritu. Quiero ser guiado por Ti en todo, Espíritu Santo, que en cada palabra que hable, en cada decisión que tome, en cada acción que realice, seas Tú quien me dirija. Enséñame a estar tan conectado a Tu presencia que cada día pueda reflejar Tu luz y llevar paz y consuelo a quienes me rodean. Espíritu Santo, no quiero depender de mis fuerzas ni de mi sabiduría, sino depender enteramente de Ti, confiando en que cada paso que dé será guiado y respaldado por Tu poder. Que Tu Espíritu fluya en mí como un río de agua viva, que en mis tiempos de oración y adoración pueda ser transformado y lleno de una forma indescriptible. Que el bautizo de Tu Espíritu sea un sello en mi vida, una marca imborrable de Tu presencia. Que cada área de mi vida, mi familia, mi trabajo, mis relaciones, mi ministerio, esté bajo la guía y el dominio de Tu Espíritu. Que nada quede fuera de Su influencia, sino que todo lo que soy, todo lo que tengo y todo lo que hago esté completamente sumergido en Tu voluntad. Padre, deseo ardientemente que los frutos del Espíritu crezcan en mí de forma abundante. Que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio sean la evidencia de que Tú vives en mí, de que soy guiado y transformado por Ti. Que estos frutos sean visibles para todos, para que aquellos que no te conocen puedan ver en mí un reflejo de Tu amor y Tu poder. Oh Señor, que mis pensamientos sean Tus pensamientos, que mis deseos sean los deseos de Tu corazón, que no haya en mí lugar para el orgullo, la envidia o el egoísmo, sino que sea totalmente lleno de humildad, compasión y amor incondicional. Quiero ser una luz en medio de la oscuridad, un instrumento en Tus manos para llevar consuelo, sanidad y esperanza. Espíritu Santo, no te apartes de mí, sino permanece a mi lado. Espíritu Santo, enséñame y guíame cada día para que pueda vivir una vida que glorifique al Padre y sea testimonio de Su gracia y misericordia. Que el fuego de Tu Espíritu arda en mi corazón, que ese fuego nunca se apague, sino que crezca cada día más. Anhelo ser consumido por ese amor que viene de Ti, vivir en una pasión ferviente por Tu presencia, por conocerte más, por entender Tus propósitos y caminar siempre en Tu verdad. Espíritu Santo, revélame los dones que has depositado en mí. Despierta en mí el potencial que has sembrado desde antes de que naciera, para que pueda ponerlo al servicio de Tu iglesia y ser de bendición a aquellos que necesitan de Ti. Señor, te pido que este bautizo no sea solo una experiencia momentánea, sino una transformación continua, una renovación diaria de Tu presencia en mí. Que pueda vivir cada día en comunión contigo, escuchando Tu voz y obedeciendo Tu voluntad. Quiero vivir una vida de intimidad contigo, una vida donde no haya espacio para la duda ni el temor, sino solo para la fe y el amor que vienen de Ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad de buscarte y recibir de Ti. Gracias por el regalo del Espíritu Santo, por la posibilidad de ser lleno de Su poder y Su presencia. Confío en Tus promesas, Señor, y creo que cada palabra Tuya es verdad. Hoy me acerco a Ti y recibo el bautizo del Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora adoremos juntos. Abramos nuestro corazón para entrar en la presencia de Dios, entregando todo nuestro ser y permitiendo que Su paz nos llene. Lo sabes todo cuando llega el temor. Me calmas con tu amor. Lo sabes todo cuando dudo de quién soy. Hoy me muestras a Jesús. Puedo en Ti confiar, me das seguridad. No, no me has dejado, no. Me sostiene Tu amor. Me llevarás a un mejor lugar. En Tus manos, sé que todo va a estar bien. Recuerdo que eres mi descanso. No, no, no me has dejado, no. Me sostiene Tu amor. Me llevarás a un mejor lugar. Sé que a Tu lado yo veré Tu bondad y Tu poder. Me llevarás a un mejor lugar. Tú me llevarás a un mejor lugar. Tú me llevarás a un mejor lugar. Tú me llevarás a un mejor lugar. Puedo en Ti confiar, me da seguridad. Contigo, está mi paz. Puedo en Ti confiar, me da seguridad. Contigo, está mi paz. Puedo en Ti confiar, me da seguridad. Contigo, está mi paso. Cerca de Ti, quiero yo vivir. Contigo, está mi paz. No, 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 no me has dejado, no. Me sostiene Tu amor. Me llevarás a un mejor lugar. Sé que a Tu lado yo veré Tu bondad y Tu poder. Me llevarás a un mejor lugar. 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 ¡Suscríbete al canal!